Y aquí hay los 10 próximos K-Dramas que te emocionarán para el final del 2021 Y estos son los 5 grupos de chicos de K-Pop más populares de la tercera generación En 19 países diferentes Gracias a los datos recopilados de las tendencias de Google Es posible ver qué grupos de K-Pop son los más populares en diferentes países del mundo Si bien el mismo grupo de chicos de tercera generación Que estamos seguros que puedes adivinar cuál es Es el número 1 en la mayoría de los lugares En realidad hay un par de países que tienen un grupo de chicos de tercera generación diferente Como su mejor artista Aquí hay 5 de los grupos de chicos de K-Pop de tercera generación En 19 países diferentes 1. Corea del Sur 5. Monsta X 4. EXO 3. GOT7 2. NCT Y 1. BTS 2. Japón 5. Monsta X 4. Icon 3. GOT7 2. NCT Y 1. BTS 3. Taiwan New S En el 5 4. 17 3. GOT7 2. EXO Y 1. BTS Como la mayoría y como ya todos estaban pensando 4. Tailandia 5. BTOB 4. NCT 3. GOT7 2. BTS Y 1. EXO Oh, eso sí cambió 5. Filipinas 5. NCT 4. 17 3. GOT7 2. EXO Y 1. BTS 6. Singapur 5. 17 4. NCT 3. GOT7 2. EXO Y 1. BTS 7. Indonesia 5. Monsta X 4. 17 3. NCT 2. EXO Y 1. BTS 8. Australia 5. NCT 4. 17 3. GOT7 2. EXO Y 1. BTS 9. Sudáfrica 5. Monsta X 4. NCT 3. 17 2. EXO Y 1. BTS 10. Alemania 5. 17 4. GOT7 3. NCT 2. EXO Y 1. BTS 11. Reino Unido 5. GOT7 4. 17 3. EXO 2. EXO 2. EXO 2. EXO 12. Francia 5. GOT7 4. 17 3. NCT 2. EXO Y 1. BTS 3. España 5. 17 4. GOT7 3. NCT 2. EXO Y 1. BTS 14. Argentina 5. GOT7 4. NCT 3. 17 2. EXO Y 1. BTS 15. México 5. Icon 4. NCT 3. GOT7 2. EXO Y 1. BTS 16. Brasil 5. NCT 4. GOT7 3. 17 2. EXO Y 1. BTS 17. Canadá 5. GOT7 4. NCT 3. 17 2. EXO Y 1. BTS 18. Estados Unidos 5. GOT7 4. NCT 3. 17 2. EXO Y 1. BTS 19. China 5. 17 4. GOT7 3. NCT 2. BTS 1. EXO 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 1. EXO 1. EXO 1. EXO 1. EXO Miren lo que he ganado amigos con la aplicación KAWAI 5.000 pesitos así que si quieres ganar descarga la aplicación KAWAI utiliza mi código que es KAWAI 147 999 247 y gana como yo simplemente viendo videos de BTS Y aquí hay los 10 próximos K-Dramas que te emocionarán para el final del 2021 se acerca oficialmente al final del 2021 ya que solo quedan unos meses antes de que finalice el año sin embargo no se preocupen porque antes de que este año concluya oficialmente hay 10 K-Dramas increíbles que se lanzarán así que echemos un vistazo a la increíble alineación 1. The King Afection 11 de octubre comenzamos nuestra lista con The King Afection protagonizada por Rowan de SF Night y Pare Eunbin de KBS2 el K-Drama sigue al personaje de Pare Eunbin príncipe Li Wei y ella oculta su verdadera identidad como mujer mientras intenta vivir su vida como un príncipe tras la muerte de su hermano gemelo que era el verdadero príncipe la cosa se complica cuando se enamora del personaje Rowan Junji Won quien resulta ser su maestro 2. Trabaje más tarde Beba ahora 22 de octubre a continuación tenemos una serie de comedia romántica de TV Inc titulada Trabaja después Bebe ahora esta alegre serie se basa en el webtoon con el mismo nombre y cuenta con un elenco estelar de mujeres increíbles Lee Soo Bin Han Su Hua y Jung Aung Ji la historia sigue a tres mujeres que resultan ser solteras cuando tenían 30 años las tres disfrutan compartiendo una bebida al final de sus largas jornadas de trabajo y el K-Drama trata sobre la historia que surge después de sus reuniones de bebida 3. Jiri Sam 23 de octubre quizá uno de los más hablados es la próxima serie de TVN Jiri Sam no solo presenta a dos actores principales Jung Ji Hyun y Jo Ji Hoon sino que la emocionante trama que presenta Mon Jiri en Corea del Sur y todos los misterios de las muertes que rodean esta montaña ya tiene a los internautas entusiasmados con la producción Jiri San que está siendo etiquetado como el drama especial del 15 aniversario de TVN así que naturalmente el entusiasmo es real con este 4. Un día ordinario noviembre otro drama muy esperado no es otro que en el que veremos a Kim So Hyun en la pantalla chica como actor veterano Cha Seung Wong que regresa a One Ordinary Day One Ordinary Day sigue la historia de un estudiante universitario Kim Hyun Soo el personaje de Kim So Hyun lo que lo convierte en sospechoso de asesinato de la noche a la mañana que conoce un abogado de la familia de Shin Jong Hwang Chan Wong mientras está en prisión los dos intentan romper la acusación injusta de Kim Hyun Soo esta serie está preparada para llevar a los espectadores al sistema judicial corrupto 5. Secret Royal Inspector Joy Noviembre el siguiente tenemos la serie de TVN Secreto Real Inspector Alegría con Tae Kyung de 2PM y Kim Hye Jung esta serie de comedia se desarrolla en un periodo histórico de Corea del Sur y sigue la historia del agente secreto real Rai Yeun personaje de Tae Kyung y la divorciada Kim Hye Jung los dos se unen para resolver la multitud de casos dentro de su vecindario 6. Mi nombre 15 de octubre la próxima serie de suspenso de Netflix de Han So He My Name también se estrenará pronto lo que entusiasmará a todos los fanáticos la trama gira en torno al personaje de Han So He Yoon Ji Woo que se une a una pandilla para vengar la muerte repentina de su padre poco después se une al departamento de policía y se convierte en un topo de su pandilla para descubrir la verdadera razón detrás de la muerte de su padre es ahí donde conoce al personaje de Han Bo Hyun el detective John Pildung 7. Melancholia 3 de noviembre estrena el 3 de noviembre y tenemos una serie de TV intitulada Melancholia con la participación de la veterana actriz Lin Su Jung y Lee Do Hyun la historia tiene lugar en una escuela secundaria privada y representa toda la corrupción que ocurre dentro de sus cuatro paredes si te estás preguntando por qué los dos protagonistas principales tienen una diferencia de edad de 15 años es porque el K-drama no solo trata sobre la escuela secundaria corrupta sino también sobre la relación entre Ji Jung Soo Lin Su Jung quien es un profesor de matemáticas y Bae So Yu Lee Do Hyun un estudiante genio de las matemáticas 8. Koo Kyung Ji 30 de octubre la muy esperada serie de Lee Jung Ae titulada Koo Kyung Ji esto marca el primer regreso de la veterana actriz a la pantalla chica en cuatro años lo que mantiene el entusiasmo en su punto más alto este K-drama sigue la historia de Koo Kyung Ji Lee Jung Hee un exoficial de policía de 40 años y 30 años que trabaja como detective privado la trama de la serie gira en torno a la detective y sus intentos de atrapar a un asesino en serie que resulta ser una estudiante universitaria 9. Manga Roja 5 de noviembre estrena el 5 de noviembre y tenemos otro K-drama histórico manga roja con Lee Soo Jung y Lee Juno de 2PM será una serie basada en el romance ya que sigue la historia de amor entre un príncipe Lee Sang Lee Jung Ho y una pista de señora Sung Deok Im Lee Jung cuando el príncipe Lee Sang se convierte en rey quiere convertir a Sung Deok Im en su concubina real pero como ella disfruta de un estilo de vida libre se niega 10. Reflejo de ti 13 de octubre por último pero no menos importante tenemos el drama de JTBC Reflejo de ti sin embargo otra veterana actriz Go Hyun Jung está en una historia de amor traición corrupción y venganza la serie sigue al personaje Go Hyun Jung Jung Ayo quien creció como niña pobre e impotente eventualmente pasa a vivir una vida exitosa como pintora ensayista y esposa del dueño del hospital sin embargo tuvo dificultades para encontrarle sentido a la vida hasta que conoce a una mujer joven y pobre que le recuerda a su yo joven amigos voy a regalar un boleto para el concierto de los chicos de BTS online que será en octubre Permission to Dance on Stage para los que compren mi curso de coreano estarán participando para más información manda mensaje a mi facebook facebook.com diagonal coreymas 30 dun-dun-dun-dun